Hola, amigos de la Jornada de Oriente, soy Mauricio Flores y los convoco a que lean la columna Offset, una columna que reseña las novedades editoriales y que en esta ocasión le da espacio a Eloy, uno entre muchos, y Río Manzanares, del ilustrador español Antonio Hernández Palacios. En realidad, un par de historietas, novelas gráficas, que se recuperan en el Fondo de Cultura Económica luego de haber sido publicadas a finales de los setentas en España. Eloy nos cuenta las gestas militares que una serie de jóvenes españoles e internacionalistas libraron en el año 37 y 38 para defender Madrid de las huestes rebeldes que se sublevaron en contra de la República Española. Un hecho, un acontecimiento histórico multiabordado después de tantos años y que, de acuerdo a Hernández Palacios, fue un hecho que se pudo haber evitado. No fue así, lo sabemos, y fue tan solo el prefacio de lo que vendría después, la Segunda Guerra Mundial que involucró a toda la humanidad. De manera que Eloy, un joven de 15 años, es recuperado en este par de historietas y, junto a muchos de sus camaradas, defenderá Madrid con aquella consigna ya histórica del no pasarán. Hasta aquí mi recomendación al leer el libro y la reseña completa del mismo en las redes sociales del diario La Jornada de Oriente. Hasta la próxima. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.